El Monte San Miguel es una pequeña isla rocosa de la desembocadura del río Cuesón, situada en la región de Normandía, al noreste de Francia. Debe su nombre a la abadía consagrada al culto del Arcángel San Miguel. Por su espectacular arquitectura y su magnífica bahía, se ha convertido en el sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de toda Francia con unos 3.2 millones de visitantes cada año. Dentro de sus grandes atractivos está una estatua de San Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia que se erige a 170 metros por encima de la orilla. Además, los numerosos edificios del lugar están individualmente clasificados como monumentos históricos o inscritos en el inventario suplementario de los monumentos históricos. El conjunto en su totalidad está declarado como un gran sitio de Francia, monumento histórico en 1862 y desde 1979 figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Aunque a lo largo de los siglos, tras sufrir incendios y hundimientos y ser objeto de reconstrucciones, decisiones arquitectónicas o cambios de función, la abadía se ha transformado como un reflejo de los cambios acaecidos a lo largo de la historia de Francia, sigue siendo un importante lugar de peregrinación y es sin duda una joya de la arquitectura religiosa de la época medieval. Un viaje excepcional a un lugar especial que sin duda hay que conocer.